La siguiente final, la final de alto, compuesto, caretes y mujeres, estamos primero a las protagonistas y en el número uno, representando a Aragón, fuerte aplauso, a Claudia Fernández. La viana número dos, representando a la cubierta de la arquera de la juez, Andrea Muñoz. Empieza tirando a Andrea, los jueces en la línea de tiro de la 3-3 a la línea de viana, don Antonio Hernando, arqueras a sus puestos, jueces a sus posiciones, mucha suerte Claudia, mucha suerte Andrea, que comienza hasta el final de alto, compuesto, caretes y mujeres. ¡Mueve! 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 ¡Gracias! 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 Nueve. Diez. 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 Nueve. Nueve. Diez. 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 nueve diez ocho 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 9 10 Diez. Nueve. Nueve. ¡Bien! 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 ¡Gracias! la medalla de oro a una sola flecha veinte segundos también en tierra de tierra así que por favor seamos respetuosos y convenidos con las celebraciones hasta que las dos flechas se hayan tirado ahora sí todo listo último aplauso para Claudia y para Andrea que es el creche de ese placer aplausos aplausos diez nueve aplausos 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 pues por diez a nueve de esa flecha de desempate se proclama campeona de España diez compuestos carete muy fuéles la margeña Andrea Cuellos aplausos aplausos para Claudia Fernández aplausos 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 Pero también ahora es Andrea La Piedra y vamos a la siguiente final, la final de ACOR, de Curvo, Cadete, Oferas.